Cómo decirte que te quiero Cómo decirte lo que siento Cómo expresar mi sentimiento Cómo hablar de lo que llevo dentro Cómo decirte vida mía Que eres parte de mi vida Cómo decirte que en ti sueño Cada momento que te tengo Ayer la vi Y quise intentar Pero de nuevo caí Yo sé que no No come gente Yo sé que no Pero hay otras cosas Que tú te adoras, amor Las ganas de yo hablar A tus ojos yo mirar Las ansias de decir Y que me das una oportunidad Soy un hombre Y sé que esto lo voy a superar Pero pasa el tiempo Y puede ser que yo te quiera Cómo decirte que te quiero Cómo decirte lo que siento Cómo expresar mi sentimiento Cómo hablar de lo que llevo dentro Cómo decirte vida mía Que eres parte de mi vida Cómo decirte que en ti sueño Cada momento que te tengo lejos Cómo decirte vida mía Cómo decirte vida mía Y quisiera Cómo decirte vida mía Y voy a superar Y que tú estés Y que tú estés Abrazos Para brindar Todo este amor Para tocarte con todo Para tocarte con todo Para tocarte con todo Y que la besar Para decirte que tu sonrisa Es que yo prefiero tenerte como mía Antes de tenerte como enemiga Es que puede ser que la cosa es para cambiar Después que te diga lo que siento de verdad Como decirte que me quiero Como decirte lo que siento Como expresar mi sentimiento Como hablar de lo que llevo dentro Como decirte que dirá que eres parte de mi vida Como decirte que en ti sueño Cada momento que te tengo Como decirte lo que siento Como decirte lo que llevo dentro